Sí, ok. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, súper. Se armó un quilombo lindo. Poneme música tensa, poneme música tensa. Se armó un quilombo hermoso. Se armó un quilombo hermoso, ¿saben con qué? Se armó un quilombo hermoso con una vainilla. Volvemos otra vez al tema de la comida. Volvemos otra vez al tema de que yo lo dije, van a tener que hacer como se hizo en muchos Gran Hermano, y está el ejemplo más cercano en el Gran Hermano Chile. Se reparten la comida equitativamente. ¿Qué significa esto? Si hay tantos litros de leche, tantos centímetros cúbicos para tal persona. Si hay 20 paquetes de galletitas, 3 galletitas para cada uno. Si hay 12 panes, no sé, si hay 6 panes lactales, bueno, 5 rodajitas para cada uno. Se empiezan a dividir la comida. ¿Por qué? Porque si uno espera a comer cuando el hambre llama, cuando el estómago pide, uno abre la puertita del alacena y resulta que no hay nada. Y ahí es cuando empiezan los quilombos. Porque, no, hoy es, hoy que día es, martes. Yo sé que hay un paquete de galletitas que a mí me encantan. Estamos hablando que estamos en la casa de GH, ¿no? Estamos a martes. Yo digo, no lo quiero comer hoy. Hay que, no sé, lo voy a comer el fin de semana. Y no, mi cielo. Porque de hoy martes al fin de semana hay una eternidad. Y te comieron las cosas antes. Sí, entonces va a llegar un punto en el que si no se raciona la comida para cada uno individualmente y de forma equitativa, se van a tener que mojar a comer todo de entrada. O sea, la comida del lunes se tiene que comer para evitar que te la coma otro. Qué feo que sonó. Pero la comida la tenés que comer entera el primer día para que otro no te la venga a comer por vos. ¿Sí? Y eso es lo que pasó con la famosa vainilla. Querían comer, pero resulta que una persona se comió todo, que fue Lucía. Lucía se comió todo. Y ahí es cuando Virginia empieza a protestar siempre por la comida. Diciendo, me molestan mucho las injusticias. Y cuando hay injusticias, yo no me callo. Porque no puede ser, yo no quise comer. Pero son egoístas. No puede ser que se coman todo y que no repartan. Si hay 16 personas, dividamos las cosas por 16 personas. Después si la otra persona no las quiere comer, que las regale. Pero seamos empáticos y seamos, no hay unos hijos de la gran siete. Porque después yo quiero comer y no hay más. Entonces lo que se comen todo primero, tienen las de ganar siempre. Y no es así. ¿Se la banca en Virginia o no se la banca en un pomo? Sí, la verdad, mira que esto sale todo... Si tienes un momento que se queja y te dan ganas de... Preferí no meterme porque... Sí. ¿Pero que es bien insoportable? No, no, no. Escuché unas cosas sobre una vainilla que la verdad... Ahí empezó el quilombo. Ahí empezó el quilombo, mirá. Preferí no meterme porque para mí la queja trae más... Nada, trae cosas malas. Entonces trato de alejarme de la gente así. Si realmente... Ojo, ojo, que a Virginia no se le calla nada. Virginia es la única que en esa casa le dice algo, ¿eh? Es la única. No hay otra persona que le diga algo a Furia. La única que le frena a mirar la cara de Furia. La única que le para el carro a Furia es Virginia. No encuentro otra persona que haga esto. En otros momentos, precisamente vos dijiste, va a ser una semana jodida con el tema de la comida y demás. Trajeron un paquete de vainilla. Yo como poco, no me interesa comer la vainilla. De hecho le he dado comida a gente que me pareció que tenía más ganas de comer y le di mi comida. O sea, simplemente fue, estamos en una semana jodida. Había un paquete de galletitas dulces que alcanzaban una para cada uno mínimo. Después sobraba. Y se las comió todo alguien, se las comió Lucía. Lucía se comió las cosas. Ante una injusticia a mí me resulta muy difícil callarme. No me puedo hacer la vuelta. ¿Quién se me toca con vos? ¿Eh? ¿Quién crees que es injusto o injusta? ¿Por qué dicen que Joén le para el carro? ¿No? ¿Con vos? No, no, no. La injusticia fue... ¿En general? ¿Por las vainillas? En general... ¿Pero quién cometió? ¿Quién se comió a las vainillas? No, no tengo ni idea. Y además es otro tema que yo no diría. No sé quién se las comió. No me interesa. Luchi fue. Luchi fue. En la habitación. Digo, se terminó el tema de la comida. Entonces voy a actuar como todo el mundo. Igual es mucho más honesto decir las cosas en la cara que por detrás, chicos. Porque se ve todo. Quedan horribles, ¿eh? Bueno, eso es lo único que hice. No me quejo más de la comida. Voy, lamentablemente, por ahí voy a... ¿Ustedes se creyeron la pelea de Furia y de Joel? ¿Ustedes también se creyeron? Era un acting, chicos. Me están jodiendo. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Pero lo de Joel y Furia era un acting. ¿No sabían eso? No escondería nada porque me parece... De cuarta esconder cosas. Pero sí voy a empezar a ser más libre. Yo estaba como muy cuidando. Claro, no. Esto es lo que pasa. Uno, en un principio, lo que hace es... Bueno, vamos a ser compañeritos. Vamos a repartir una cosita. Vengan todos juntitos. Vamos a repartir la comida equitativamente para todos. O mejor, o yo trato de que cada uno coma lo que le corresponde. No. Estos son los juegos del hambre. Y si yo tengo que pasar por arriba y le tengo que comer la banana a otro antes de que se la coma por mí, me voy a comer la banana. No voy a esperar a que otro venga. Ah, ¿querés un pedacito de la banana? Esta. Yo me como las cosas porque si no me las coma de otro. Es así. ¿Por qué es un grupo que no es empático? Entonces, cuando no hay empatía entre ellos, hay que destrozarse entre todos. Tenía un pancito así, lo dividía en 16, ¿me entendés? No, a mí también me pasó, ¿eh? Entonces, ahora yo digo, qué choto. Porque yo, en vez de ser como soy, de dar y tratar de que todos tengamos lo mismo, me voy a tener que transformar en esa cosa que no me gusta. Decir, ah, bueno, hasta este pan me lo como, que se cague el resto. Y sí, porque si no te lo comen por vos, si no te tratan de boludo, ¿no? Vos hablaste de compañerismo y digo, que lo hable yo está mal y que lo hable otra persona está bien. No, no, recién llegás y ya. ¿Y qué? ¿Recién llego pero tengo los mismos derechos o no? Uuuh, recién llegás, no, mi sierra, tengo los mismos derechos que vos. Mirá Virginia, mirá la cara de Virginia diciendo, ¿qué te pasa, pelada? ¿Qué te pasa? Pero te van a pasar muchas cosas que nos han pasado cuando llegamos. Obvio, bueno, por eso. Entonces me parece que a veces juzgan demasiado liviano o... Yo creí que no era el momento porque Bauti se estaba por... A ver, yo creo que me pasa que, por ejemplo, no sé, ahora recién me estoy permitiendo que si tengo ganas de comer, que me pasó hoy, ayer, decir, bueno, voy a agarrar un pamper porque veo que otros lo hacen y yo por ahí siento culpa porque veo que ganan dos panes y es mi... Joel, no te pongas en modo de víctima, nadie te cree, Joel. No te pongas en modo víctima, Joel. Nadie te cree, hijo mío. Tienen que organizarse, si se organizan la van a pasar mucho mejor, mientras no se organicen va a haber problemas, sí. Pero justamente eso, o sea, si hay seis panes, o sea, y el miércoles ya no hay más pan y vos decís, yo no me comí mis panes, o sea, no comí pan, ¿qué tenés que llegar con la compra? Y decir, bueno, tenés cuatro robajas de pan para vos. Sí, eso hacían en Granny, hermano Chile. Y Connie era la que hacía siempre esto y salía perfecto, salvo los chicos que había un quilombo por el tema de los huevos porque eran los chicos que entrenaban, que era Raimundo, que era el Sebas, que era Hans, que era no sé quién más, pero siempre había quilombo por los huevos. Pero después ellos se repartían la cantidad igualitaria de frutas, de verduras, de cereales. Yo me acuerdo que repartían en potes de cereales la misma cantidad. Traían dos o tres cajas, había diez personas, un puchito de cereal para cada uno. Después si no lo comías, bueno, lo cambiabas por otra cosa, pero cada uno tenía su ración de comida. Era un comedor, ¿sí? Ibas y era un comedor, era una ración de comida para cada uno. Y así, si vos lo querías comer, lo comías. En lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Entiendo que no eran tantos, acá son dieciséis, es mucho más complicado. Pero se van a tener que acostumbrar a esto. Todos los días vamos a tener un quilombo nuevo. Lo que es, este, vos entras acá y es súper abrumador. O sea, es abrumador. Estoy tratando, estoy segura que voy a activar y más después de esto. Pero es abrumador, o sea, de repente tampoco encontré mucho lugar como para hacer lo mío, lo que a mí me gusta. Santiago siempre dice activen, activen, activen. Esta parte, estamos, ¿vamos a ver el beso?